¡Wow! ¡Enganchó, le deja al Cuco! ¡Golazo del Emelec! ¡Gol! ¡Millonario! ¡Qué gol se hicieron! ¡Hay que contar los pases desde el campo propio! ¡Un verdadero golazo del Emelec! ¡La tocó el Cuco Angulo! ¡La clavó en la esquina! ¡Y hay goleada! ¡Media canastita! ¡Emelec 3! ¡El Cristal 0! ¡Todo existe en explosión azul! Y el pase diferente en esta ocasión lo hace Nicolás Queiroz. Muy buena jugada de contragolpe parte del equipo millonario con paciencia para que aparezca. La gambeta de parte del Loco Cortés y después aparece ese pase sensacional. Se toma todo el tiempo el mundo de dos rojas y aparece el Cuco Angulo. Segundo gol de la noche, segundo gol de primera. ¡Qué pase del Loco Cortés! Y después, el tiempo para encontrar el jugador mejor posicionado de parte de Joao. Y el toque, él pasa a la red del Cuco. Uno con derecha, uno con izquierda. ¡Goleada de Melec! El fútbol es más fácil cuando usted juega con dos interiores ofensivos. ¡Geroz lo busca! ¿A quién? ¡A su alter ego!